Sobre todo creo que, como lo dije en la charla, espero que me hayan entendido, dirigido a las nuevas generaciones, para que no se sigan dejando manipular como ha pasado con las anteriores, como ha pasado con nosotros, y contribuir a través del deporte a formarlos de una manera en que, sinceramente, yo hubiera querido que me formaran a mí. Quiero decir, a través de la verdad, de rescatar que el deporte es una maravillosa excusa para ser feliz, y un arma increíble para la formación integral, sobre todo, de los jóvenes, en su proyección al hombre que el día de mañana van a ser. A rescatar valores éticos y morales que están pisoteados por esta estupidez, de estos miserables que dicen que ganar es lo único que importa, o que ganar no es lo único que importa, sino lo más importante, aquel segundo no existe. Eso. Creo que en mi jardín, en lo que yo creo que es el deporte, que es un jardín maravilloso, yo ese tipo de malezas no las permito y estoy dispuesto a combatirlas. Desde mi posición de un tipo comprometido con el deporte como elemento formativo, y que vengo a contar historias y anécdotas de maestros maravillosos que me hicieron sentir que yo hice un máster en el Gerber del fútbol con ellos. Y decime, vos dentro de esta vorágine, ¿no crees que estás de esta vorágine, no? Que nos está dominando, ¿no crees que estás un poco como contra los molinos de viento? A mí me encanta, es un hermoso piropo que hace rato que no me dicen. Sí, sí, seguro que sí, pero no me gusta recorrer los caminos ya hechos, cuando sé que esos caminos nos han llevado a este presente preocupante que vive el deporte de Argentina, la sociedad argentina y el mundo también, ¿por qué no? Bueno, tu relación con Maradona, alguien me contó que seguís siendo amigo como en aquellas épocas en que fuiste el preparador personal de él. Sí, obvio, lo que pasa es que Diego anda por el mundo haciendo carambola con los planetas, como digo a veces, pero el cariño es imperecedero, es el mismo. Lo único que, claro, que Diego de mis amigos, la única diferencia que tiene es que de mis amigos era el que mejor jugaba al fútbol. Pero yo tengo amigos maravillosos, sinceramente, por todos lados. Yo soy mucho más rico de ser Roberto Carlos que tiene un millón de amigos. Yo tengo mucho más Gil. No, decía, porque todo ese ambiente que lo rodió, creo que con el único que no terminó mal ha sido con vos, me parece. Por lo menos conociéndolo así desde afuera. Sí, es curioso, pero también es cierto que yo tuve una relación completamente distinta. Yo tuve con Sister Piller y Sister Piller se fue, llegó Coppola y se fue, llegó French y se fue, llegó Bolognico y se fue. Y extrañamente, yo que había sido la única elección de él, porque todo lo demás formaba parte de la marada de una producción y lo había elegido Jorge en un principio. Y lo único que había elegido Diego era yo. Y bueno, él sabrá las razones. Yo traté simplemente de dar lo que siempre trato de darles, no solamente a mis amigos, a cada persona que conozco, lo mejor de mí. Y si eso le alcanza, mucho mejor.